Bueno chicos, hoy estamos en Crash Royale Un juego de celular Yo tengo en mi celular, pero... Bueno, vamos a reclamar este cofre Vamos a abrir A ver, pero... Sí que es complicado Ahora, el segundo nivel de la primera isla Sí, sí, lo sé, lo sé, mejorar No, yo quiero mejorar primero de ese virus Es que necesitamos mejorar mucho Ahora sí Ok, vamos Daño masivo No, no No es daño masivo Vamos a jugar Dice, sí, claro Ya, yo sé jugar muy bien Bueno, no tan bien Voy a... Bueno, caballero Arquera Arquera Esbirnos Pues... Voy a... A gigante Pues, gigante Arqueras Flechas Y... pues... Flechas Tomé Y luego gigante Pues, gigante Gigante, 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 gigante No, no, le quedó poquita vida No, no, le quedó poquita vida Le voy a poner otro gigante Le voy a poner otro gigante Ahora sí, ahora sí Gigante Gigante No Te van a matar, gigante Te van a matar Te van a matar Te van a matar Uff Le voy a ayudar, gigante Uff Que quieras Pues, ya, man Lo matamos Con las flechas Y ya Ah, no Listo Ya lo matamos Y... Y... Sí, cofre de madera Ok, ok Es súper complicado La primera arena Pues... Para mí Lo abro en el cofre Tram Molinitas Sobre libre Caballero De flechas Ah... Carta especial Ah... Mosquetero Ok, sí Pero... Ahora vamos a la batalla Batalla Sí, sí, sí No sé Vamos Pues... Gigante Es un gigante Y... ¿Por qué necesito lanzar a la cara? Bueno... Hay que lanzar Ahora sí Se mueven Y... Tras, tras, tras Le matamos a los ciudadanos Que no hacen nada Eh... Pues... Está bien Vamos a lanzar a la gigante No, vamos a lanzar a esta No No A caer al gigante Ok Pues... Voy a lanzar a una mosquetera Es una carta especial Y... Escribimos una tole Bien... Ahora vamos a des... Veros... Ah... Señor... Gracias... No voy a lanzar a nadita Ni siquiera Hizo un puntito de daño Ok... Pues... Lanzamos un... Un caballero Pero sí que era un mosquetero Ok... Pues... La arquero a lanzo La mosquetera mejor La mosquetera... Tra... 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 No le tra... Tomaré... Toma... Ok... Tra... 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 No le... No le hicieron nada de daño todavía ¡Alele! Ah... Mire... Oye... Oye... Ok... Aquí... Toma... Me lanzó un... Un gigante Pero... Pero creo que no va a durar casi nada Si... Casi nada no va a durar Si... Nada más voy por... Dos golpes de visual... Al... Mejor dicho... Al... Voy a lanzar... Una... Mosquetera Tra... Tra... Pero rapidísimo... Muere la mosquetera Tra... Toma... No... Uh... 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 Le voy a lanzar un gigante... No... Una... Voy de fuego acá... Tra... Tra... No... Casi no le hizo nada de daño al... Caballero... Pero bueno... Lo matamos al caballero... No va a durar casi nada el gigante mío... Más... No... Si... Casi nada... No nos dio un golpe nada más... En serio... Esos duendes... Mejor... Ahora si... Entra... Entra... Peñitas... 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 O que huele de fuego... No le hicieron... No le vamos a durar ni izquierda ni un punto... Si... No le vamos a lanzar a estas fichas a rey... Para la mosquetera... No le vamos a lanzar por acá... No... Ni un problema... Ni un problemita... Y ya... Amooo... Ah... Murieron... Ok... Perfecto... Le ganó un... Por lo menos... Ok... Si... 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 Hijo... No... 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 Ok... Vamos directamente... Vamos... 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 Pues lanzamos la mosquetera por acá... Lanzamos... La huele de fuego acá... Atrás... Le lanzamos... Un bebé dragon... Le vamos a lanzar... Un bebé dragon... Y listo... Ni... 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 No me puedo creer... Vamos... A lanzar el... El gigante por acá... Y... El... El gigante... Vamos... Alá... 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 Es genial... Estad... De... Del... Del bebé dragon... Pero bueno, pero bueno, vamos a lanzar todo lo que tenemos al rey, lanzar todo lo que tenemos, ya, toma la bola de fuego, uy, le vamos a lanzar un bebé dragón en su cara, un bebé dragón en su cara, no se lo voy a ni esperar. Casi nada de uno, pero bueno, pero bueno, no, el gigante, casi, mejor lanzo unas chitas al rey, ya, y ya, toma, tra, 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 otra, uy, queda poquísima vida al rey, no importa nada, nada más, vamos, nada más, vamos, es que no le he hecho nada a mi rey, o sea, le matamos enseguida, le matamos enseguida, ya, adiós, le matamos enseguida, y ya, no sé, yo ni una, o sea, ni una corona, voy a poner, ay, no, listo, listo, le pone un minumbre, y, y desbloquear rápido no voy a dirigir el cofre no, bueno, no me importa no me importa nada el siguiente es el dragón bebé bueno, el bebé dragón gastamos enseguida no importa nada y luego le hacemos acá el bebé dragón y tiene nivel 6 enseguida cuando lo reclamo es una mosquetera que es una carta épica y enseguida muere pues uno creo que me toca otra vez el bebé dragón que está cheto que está cheto ok, el siguiente es el bebé dragón debo gastar una mosquetera estamos enseguida de la waterfall ahora sí el siguiente va a ser el bebé dragón no, no, no son ninguna carta además ok, ya no son bueno, esa no está tan cheta pero sí que va a dejar un poco de daño y casi no se lo da nada matamos, no mejor la mosquetera, mejor, mejor la mosquetera, mejor, la mosquetera y lanzamos las flechas ok no, no si me va a decir ok, ok no a ver no me importa nada nada más lanzo el gigante pero vamos a ver el caballero la huella de fuego contra el rey el bebé dragón acá vamos a ver no, no maten al rey que no ya perdimos ya perdimos ya perdimos ok por lo menos voy a reclamar el cofre abrir, vamos si no está ni una gema si no está ni una gemita que hack ok mini peca carta especial yo quiero una carta de genaria pero bueno pero bueno ok pues voy a borrar voy recibir que no sirve de nada eliminar ay ok si 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 usar poro es el esbirro y pues ya vamos a la botella ok este es entrenar ok pues lanzo rapidísimo a mini peca que ahí sirve un montón pero casi no tiene nada de vida ok ya mini peca toma toma eso ok podemos no sirve de armon peca ok ok pues ya perdimos una torre perdimos una torre pues ya perdimos una torre 5 pues ok así que lanzo el fuego contra el gigante ok no no van a derrotar no sirve no mini peca mini peca actúa no ok la perdimos la perdimos ok ya perdimos tan rápido vamos a perderla pues bebe dragón toma 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 eso ok ok se pone difícil la cosa mira la mosqueta el caballero no no me lo sé ok voy a lanzar acá las flechas el caballero no no encima no ya perdimos está complicadísimo esto está complicadísimo a ver si me queda perfil ok insignias temporada actual alcanza más de 4 mil trofíos y obtien recompensas de temporada en serio como quien te haga eso cartas encontradas 9 victoria 0 victoria de 3 coronas no máxima de trofeo 0 donaciones totales no carta favorita actual pues no sé bueno se ponen ay 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 estaba diciendo entrenamiento es por o verdades de crash royal no no me importa entrenamiento final ok es hora de que te enfrentes al desafío final ok voy a esperar que se recarga voy a tirar pues un caballero y el bebé dragón y la bola de fuego justo me tiras una bola de fuego y yo te tiro una bola de fuego no me lo puedo creer ok pues voy a morir esa con mi peca ya muere bastante fácil ok voy a lanzar una no mejor unas flechas nuestra otra oh no duró nadita esa torre ni siquiera ni un segundo duró bueno duró algunos segundos pero casi no duró nada oh el azar que los tienen poca vida ok no que no ok acá vamos con el bebé dragón bebé dragón sí que está chetado está cherta bueno chetado esta carta del bebé dragón aquí aquí toma ok más vuelos de fuego pequeñitas ok lanzo a min peca pues min peca ta ta y voy a lanzar una mosqueta de agua ok casi nos derrota y peca tu trabajo pues toma toma esto toma esto vas a sufrir con el gigante vas a sufrir y con y también con el bebé dragón y con la mosqueta vas a sufrir ok vamos rechingans vamos lanzo la mini peca y ok ya acabamos por fin por fin ya acabamos el entrenamiento se viene lo difícil se viene lo complicado se viene lo complicado llevar en alcanza ok pues abrir este cofre gracias ok aunque no se le da nada esa carta del escribir ok ok pues gracias pues gracias gracias por esto gracias gracias buscando brillo ahí ok eso sí que va a ser va a estar una una locura va a ser esto porque me costó pues todavía estoy en el segundo nivel de de esta arena pues me hizo me hizo sufrir esta arena a la primera me hizo así pues mini peca es que estaba distraído con asuntos ok pues me lanzas algo de fuego pues yo te voy a hacer una bola de fuego justo lo lo que pediste justo lo que pediste señorito vamos muere muere muy rey toma eso te hice sufrir pues lanzo lanzo rápidamente las arqueras pues si puedo encontrar el tramo y también los esperos bueno no importa lanzo a mini peca cerca del rey y lanzo a la arquera pues lanzo a la arquera y pues bueno 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 que pues yo lanzo al gigante y no me importa nada del caballero puedo decir que me importa algo del gigante que me danzo así que voy a lanzar el dragón que está cheta esa me va a sufrir el caballero no por flechas toma y lanzo también a mini peca no 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 creo que es que tenemos poca vida pues yo tiras una bomba me queda poquísima vida me queda poquísima vida ok pues toma esto no 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 ya perdí ya perdí ok pues acá desechamos el video espero que les guste gracias a mi canal si te hagan que no están suscritos y pues den like a todos los videos y y saben y si no no han visto este video donde dije que necesitamos cuatro pues bueno mil suscriptores para bueno ya son mil porque pues cuatro mil es tarde bueno ya me lo he dicho en ese video pero esta vez va a ser mil suscriptores para así que ya chao y y